Cuéntame una vez que después que estrené su cargo Cuando me noté y traviesé curiosidad Cuando memorices todo su recubeco si decidas otra vez regresar Ya no estaré aquí en el mismo lugar Si no tiene más que un par de dedos de frente Y no escupes que no se la da bien los dentes Si te quitas los pocos centavos que tienes Y luego te dejas solo tal como quieres Sé que volverás el día en que yo te haga triste Sin almohadas para llorar Pero para ese entonces yo estaré un millón de noches Lejos de esta enorme ciudad Lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te matas El cielo se hará gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir conmigo Si te vas, si te vas, si te cambias por esa bruja Si te vas, si te butas la друзья Si te vas a dejar la vida Si te vas, si te vas, si te vas Bien, luego vas a ver desgastadas las cerdas Cuando las arrugas le corten la piel Y la celulitis invada sus piernas Vuelven a hacer tu infierno Con el rabo entre los cuernos Inflorando una vez más Pero para eso entonces Yo estaré un millón de noches Lejos de esta enorme ciudad Lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas El cielo se hará gris Si te vas, si te vas, ya no tienes Que venir por mí Si te vas, si te vas, si te cambias Por esta bruja, pedazo de suero No vuelvas nunca más Ya no estarás bien Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, ya no tienes Si te vas, si te vas, si me cambias Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, ya no tienes Si te vas, si te vas, si me cambias Si te vas, si te vas Voy a presentarles a los músicos En la guitarra Julián Rivera Un aplauso En la guitarra dos Andrés Sánchez En el bajo Pipe Quiroz En la batería Pedrito En la percusión menor Federico Galvis En el teclado Sergio Mesa En los coros Karen Córdoba Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, ya no tienes Que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas, ya no tienes Si te vas, si te vas, si te vas, si me cambias Por esa bruja Pedazo de cuero No vuelvas Nunca más No vuelvas No estaré aquí Gracias ¡Gracias!